La Facultad de Farmacia y Bioanálisis es un centro de conocimientos cuyos principales exponentes son la química y la salud. Si decides cursar farmacia, te convertirás en un experto en medicamentos y atención farmacéutica. Además, en el área industrial puedes capacitarte en formulación, elaboración, análisis de medicamentos y cosméticos. Esta carrera cuenta con ocho menciones, administración o regencia de farmacias, toxicología, farmacia hospitalaria, ciencias de los alimentos, tecnología industrial, análisis de medicamentos, dermocosmética y biotecnología. Ahora, si decides cursar bioanálisis, un grandioso recorrido por las múltiples formas de vida microscópica te esperan. Los profesionales en el área son los encargados del diagnóstico clínico de enfermedades mediante el análisis y estudio de muestras biológicas, contribuyendo así a la detección de enfermedades y al avance de la medicina. Con esta carrera, tienes la posibilidad de estar a la vanguardia de la innovación científica. Tanto farmacia como bioanálisis ofrecen una amplia variedad de oportunidades profesionales y buenas retribuciones económicas. Puedes trabajar en farmacias, hospitales, clínicas, laboratorios industriales o incluso emprender tu propio negocio.